Viernes 15 de Diciembre del 2017 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia los corazones que tú mismo creaste. Tú eres nuestro Consolador, don de Dios Altísimo, fuente viva, fuego, caridad y espiritual unción. Enciende con tu luz nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones. La lectura del día de hoy la tomamos del Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. La meditación del día de hoy será de los versículos 18 y 19. La lectura dice así. En aquel tiempo, Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles. Tocamos la flauta y no han bailado. Cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dice, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de malvivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron, tiene un demonio. Viene el Hijo del Hombre y dicen, ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de malvivir. Queridos hermanos, En días pasados tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre algunos de los sentimientos de Jesús, como cuando se sorprende por la fe del oficial romano, cuando se llena de gozo porque su padre escoge a los sencillos, y cuando se conmueve por la gente que no tiene que comer, aún después de pasar tres días con él. Pudiéramos decir que la lectura del día de hoy nos habla de otro sentimiento de Jesús. Con el versículo de hoy pudiéramos decir que Jesús está frustrado. Sus palabras de hoy son expresadas en forma de queja, como diciendo, unos porque les parece muy extremo, y otros porque les parece muy liberal. Para ayudarnos a entender esto, me voy a valer de un ejemplo, porque lo mismo nos puede pasar a nosotros ahora. Quiero usar el ejemplo de los tres últimos papas. Pudiéramos decir que todo mundo quiso y amó a San Juan Pablo II, pero mucha gente cuando teníamos a Benedicto XVI como papa, decía que era muy seco, que era antipático, o que quizá no sentían lo mismo por él. Después, tenemos al papa Francisco, a quien desafortunadamente muchos lo critican porque supuestamente está cambiando la doctrina de la iglesia para hacerla más liberal, cosa que no tiene ninguna verdad. La misma lectura de hoy nos dice que la sabiduría de Dios se justifica por sus propias obras. Dios le da a la iglesia el papa que necesita. Les doy un ejemplo con respecto a los papas. Yo amo a Juan Pablo II. Fue mi primer papa, el primer papa que yo conocí, el papa de mi corazón, se pudiera decir, el papa con el cual crecí y del cual verdaderamente he aprendido tanto. El papa Benedicto XVI definitivamente, y queda claro, que no tenía y que no tiene el mismo carisma que su predecesor. Pero, sin embargo, tiene muchas cualidades, muchas cualidades muy importantes para la iglesia. Si quieren conocer al papa Benedicto XVI, yo creo que lo que se tiene que hacer es leer sus escritos. No sé cuántos sepan, pero el sueño del papa Benedicto XVI era ser un sacerdote teólogo. Nada más. Él quería entregar su vida a ser sacerdote y al estudio para poder desarrollar la doctrina de la iglesia. Es todo lo que él quería. Yo les puedo decir que nadie me ha hecho llorar tanto y doblar las rodillas con tanta frecuencia como los escritos de Benedicto XVI. ¿Sabían ustedes que él fue la persona, el cardenal encargado de la escritura del catecismo de la iglesia católica? Verdaderamente tenía mucho que dar a la iglesia y lo dio y lo entregó incluso desde antes de ser papa. Y ahora tenemos al papa Francisco que después de que recibimos una doctrina sólida de enseñanza de parte de los dos papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI, Francisco, el papa Francisco básicamente nos está diciendo vayan a hacer lo que nos han enseñado. Vayan y busquen al pobre, al necesitado, al que nadie quiere ver y ensayen su cristianismo en él. Dios sabe lo que hace y cuándo lo hace. Tenemos que confiar en el Espíritu Santo. Volviendo al tema, el versículo del día de hoy nos puede ayudar a tener también paz con respecto a nuestros ministerios o cuando intentamos compartir la fe con otras personas. Imagínense ustedes, si a Jesús le pasó que no pudo convertir a todos, si él mismo se sorprendió de que hay personas que de plano no quieren ver, ¿qué nos espera a nosotros? Hasta cierto punto esto nos debe de liberar en cuestión de nuestros esfuerzos de evangelización. Si eso le pasó a Jesús, ¿qué podemos esperar nosotros? Tenemos entonces con respecto a nuestra fe, a nuestras misiones y responsabilidades de anunciar el Evangelio, tenemos que hacerlo con un sentido de indiferencia. ¿Qué quiere decir esto? Hacer lo que nos corresponde y lo demás dejárselo a Dios. No vamos a convertir a todos y la mayoría hará excusas para no acercarse a Dios, para no querer ver. Quiero terminar con unas palabras de San Ignacio de Loyola que dice así, obra como si todo dependiera de ti y ora como si todo dependiera de Dios. y lo demás. ¡Gracias! ¡Gracias! porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron y dijeron tiene un demonio viene el hijo del hombre y dice ese es un glotón y un borracho amigo de publicanos y de gente de mal vivir. Demos gracias a Dios. Te damos gracias Señor por este momento de reflexión en tu palabra. Gracias porque en gran parte el versículo de hoy nos ayuda a saber que hay personas que simplemente no quieren ver y que siempre buscarán excusas para no seguirte, para no querer verte. Gracias Señor porque sabemos que si esto te pasó a ti o pasó contigo que eres Dios ¿cuánto más pasará con nosotros que somos tan solo servidores tuyos muy imperfectos? Ayúdanos Señor a poder trabajar independientemente de cuántas personas nos hagan caso o no a trabajar a llevar a compartir la alegría de habernos encontrado contigo y que lo reciban o no ya es cuestión tuya pero permítanos Señor si es tu voluntad colaborar en la construcción de tu reino desde esta tierra. en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.